Real G for life Cuánto tengo que esperar Si aún tú no me lo crees te lo puedo demostrar No te hagas lo difícil Que me lo pones y si Mota tu bella crisis No hay por qué disimular En su mirada se le ve Que eres bella Que volví a un feel y a un botellero DJ no me la pare La puerta fuerte te ojo que conmigo me muero Ok, el tequila lo aprende Contigo baby siempre es diferente En lo oscuro ella le mete caliente Caliente tu mirada no miente Empezó la batalla y ella siempre va por frente Dale matadora, tiene que ser ahora Mírate de espaldi y dale a la batidora Ella es como un Ferrari a 120 por hora Con esa mini que tiene se ve bien provocadora Tú me dices si le damos o no Entonces me miro y ahí fue quien me provocó Quería perreo, quería sateo Y el doblete rápido se lo dio Entonces la baby rápido se me pegó Y sin pensarlo el booty grande lo sacudió Dándole al perreo quiere maleanteo Y el ñencozo rápido se lo dio Nada se le ve Quiere bellaqueo Los Philly llevo trelleo DJ no me la pare Esta puerta fuerte te ojo que conmigo me muero Ya empezó el duelo demonia This is amor fire Sexo y pasión pa' que nunca te vayas Jugando con fuego Y en tu misma batalla hije puta Vamos a matarnos en la raya Tú me dices si le damos o no Acabo y yo completo la bomba detonó Dándole al perreo quiere maleanteo Y el ñencozo rápido se lo dio Mami tú sabes la que hay Prende ese culo en high Luz a panty y tiene el tos talk inside Vienes fantamiando y te caes Por ahí vienen los vaqueros matando DRG for life Que diga élite Le tumbe la señal a los satélites No estamos jugando así que alíñate Sin perder la postura De la pretty gun en la matura Y entre sus piernas Ese maldito tajo no se cura En su mirada se le ve Quiere bellaqueo Los feelings y el bote llevo DJ no me la pare Ta puesta por tateo Yo que con mi reggae muero W Yandel en conexión con Ñengo Mister Doblete Real G for life Con esta terrestre Con archivo Desde la voce Zumba Yandel Están escuchando Real G for life Forever Y como dice Mister W Ustedes tienen cara de tigere Con motor de ratón Roo Música 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 ¡Suscríbete!